Bienvenidos y bienvenidos Layitos a un nuevo video En esta ocasión, con la revisión de lo que sería Echo Aquí estamos, la vamos a ver, vamos a poner musiquita en el fondo Tenemos detalles, tenemos topado, velocidad de ataque, daño crítico, ignorar defensa Será más hecho, pero él le dice Echo Bueno, tenemos puesto 120, 26% de ataque físico, tenemos equipado bendiciones, sin bendiciones, 2 de ataque físico, 2 de daño crítico y 4 de índice crítico La habilidad es al máximo, tipo no tiene porque todavía falta de desbloquear potencial, tenemos una fase 9 activa con un 30% de aumento de los ataques Tenemos artefacto que aumenta la precisión Y tenemos el STP Justiciero que nos va a dar un daño infligido por cadena en 16,5 todo el tiempo Y mejora un ataque, una mejora de todos los ataques de 23 Y un aumento del tipo de daño, que en esta ocasión como tenemos tipo de daño de fuego En todas las habilidades, como es daño de fuego, ataque físico, daño de fuego, daño de fuego, daño de fuego, daño de fuego, daño de fuego A lo que sería, no sé si nivel 70, pero si fuera a trascender potencial a este personaje Creo que en la sneak peek se reveló que iba a ser tier 3, si no me equivoco No me acuerdo yo Pero creo que iba a ser tier 3, déjenmelo en los comentarios Aquí debajo Y bueno, vamos a darle chicos Vamos a ir a jefes mundiales Lo iba a hacer hace rato, pero bueno Tuve que hacer los jefes mundiales a doble cero Porque si no no iba a poder hacerla Entrenar, o sea Entrenarlo Vamos a seguir con el hano negro Vamos a seguir con Evolimau A ver, creo que Evolimau está en fase 100 En fase 99 se puede Creo, sí Vamos a darle fase 99 Vamos a equipar así Y vamos a fijarnos eco-potencial Vamos a fijarnos eco-potencial Y si aquí estaba así Ok, ella se potencia solo con el daño de fuego Quiero ver si él tiene STP de percepción Vamos a dejarlo así y de paso me va a dar esto Aumenta la ataque de energía Y me va a dar Bueno, el STP de percepción Y ella quiero saber si tiene No tiene liderazgo Pero si tiene fuerza Fenix Mejora todos los ataques básicos con C5 Aumenta el daño de fuego Y hay otro que me va a ayudar muchísimo aquí Que va a ser En lo que sería potencial No, en lo que sería asistencia Ghost Rider Ghost Panther Me va a ayudar esto Se aplica a todos los aliados Aumenta el daño de fuego en 50 Vamos a tener un daño de 110 de daño de fuego Y aparte de Supervillano 45 Y creo que nada más Porque él me da aumento del juego Como liderazgo Pero mejor me lo dejo ella Que me da solo El 60 Vamos a poner así Fase 99 Vamos a darle así Vamos a darle así A ver si tenemos un equipo aquí Así Y comenzar el entrenamiento Vamos a darle mamadísimamente Sin potencia Solamente el personaje Solo Esta Vamos a hacer esto Voy a fijarme en tierras de sombras Bueno, tierras de sombras Hay que ver Hay que ver Cuanto tiene avanzado Y si no le damos un avance de piso 2 Y listo Un agradecimiento Yo le hice a los jefes de leyenda Siempre algo le estoy ayudando Entonces ella Rotaciones 3 5 Y le damos el A4 No, no estoy viendo daño eh No, porque es ataque físico Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso Entonces tenemos que ir contra Tenemos que ir contra La media próxima noche O sea Disculpa a Double Zero Que te modifique ese equipo Es más Se lo voy a arreglar ahora Si no puedo arreglar Quedó más Quedó más Quedó más con Double Zero ¿Qué equipo tenía en ese? Tenía así Así Y Luna, ¿no? Puede ser A ver Sí, tenía Entonces se lo acomodo en dos segundos Segunda Elise Si no, después Y... Asistencia Y listo Entonces si yo salgo Ya le quedo guardado al equipo Perfecto Gallardo Vamos así Un equipo De aquí fase 1-24 Guard Macari se lo dejo Yo creo que con este equipo Se lo... Le debe costar con este equipo ¿Con cuál equipo le debe costar? Con este, el TAX Master Con este le dejo hasta O que Luna aquí no va Y no iría Así que lo voy a hacer así Bueno, esto es ataque de energía También no le sirve Así que bueno Vamos potencial Vamos con ella liderazgo Asistencia Ghost Rider Ghost Rider Y vamos a mandarle a ella No, para que sea un poquito más Free, por decirlo así Entre comillas El me va a dar Un aumento Bueno, ya no es con armas Recién me fijé No tiene armas No, no domina armas Puro Te cago una piña Entonces Pondí otra resistencia Voy a ponerlo así En esta si tiene que verse la diferencia Si no se ve la diferencia Algo está mal Algo está mal Algo anda mal Algo anda mal Pase 94 Vámonos Aquí 3 5 Y la 4 Bueno, es nivel Acuérdense que es nivel 60 Fuuu Se le bajó de un solo ataque 94 Nivel 60 Vamos de vuelta ¿Puede que sirve más para la conquista? No creo, eh Encima te sirve para todas las ABX Pero clase de detonación A menos que el traje le cambie la clase Lo tenemos que ver Lo tenemos que ver No se ve Esa es la rotación que le saco más provecho No sé Casi una vida en una fase tan elevada En nivel 60 Fase 94, pero ella tiene nivel 60 Eso quiero destacarlo A ver, vamos a ver cuánto tarda en pasárselo Si se lo puede pasar Yo tengo la rotación que vi Más Más llevadera, por decirlo No, no salió Buenísimo, vamos a poner a recuperar el video Ah, F Bueno, pero Yo pienso que tier 3 va a hacer más daño ¿Pero qué dicen? ¿Ustedes están mal con ese TP de justiciero? Para mí está bien Por el tema del tipo de daño ¿Pero qué se lo tiene? Para mí ¿Qué se lo no sé? Está bien, ¿no? No tiene ataque físico Esto Con realidad le dirían ISO de todos los ataques Hay que ver los ISO también Pero yo pienso que no tiene nada que ver esto Porque estos los ataques Está bien equipado No sé Más de este ataque físico Tendría que ser Junto a los ataques Porque al tener daño de fuego Mezcladito Pero está bien Para mí, para mí Mónito a turno una vez más Se tiene que pasar Si no, ¿qué otra fase puede ser? Puede ser la de Corvusulei Thanos también se lo puede bajar Vamos a hacer después este Si no lo pasamos Vamos contra Thanos Pero tiene muy buen daño Nivel 60 tier 2 Vengan a poner un personaje acá Que se lo pase Para mí está bien las rotaciones ¿Qué dicen ustedes? Después en los comentarios Díganme Yo uso esta Y la verdad que me va de 10 Me gustó el daño que tiene Porque esta 3, 4, 5 Medio que no la veo viable Ve como que la corto Y no sigue En cambio En cambio cuando yo corto 3 Y 5 Y ahí mando 4 Que haciendo daño Entonces yo la veo más viable A esa rotación Pero ustedes pueden jugar Es un personaje nuevo También puede ser También puede ser 3 2 4 5 3 2 Y la 4 y la 5 Después ya eso sería Para cargar la tía 3 Más rápido Súper concentración Chicos Súper concentración Ahí funciona Ahí funciona un poquito mejor Para jefes O sea 3, 5, 2 Y después la 4 Y después la 4 Y después la 4 Y después la 4 Y ahí tenemos Pasen la 24 pasada Con un personaje Si bien está súper potenciado Y está bien equipado Pero Para mí está bien Está muy bien el personaje Nivel 60 Vamos a intentar pasar Por lo menos bajarle Algunas guías A otro personaje A ver cómo nos cuesta Y así nos despedimos Y muchísimas gracias De nuevo Double Zelda Vamos a ver Cuando esté a tier 3 Si le dan Y lo quiero subir A tier 3 Como Vamos a tratar Nos queda un poquito Más complicado Fase 59 No quiero modificar Tanto los equipos Este equipo Le debe costar Por favor No te enojes No te enojes Conmigo Bueno pero le quedó Este se lo pasa Asistencia Vamos a ver Con quien hace bono Ella Bonificación Con amor Es que hoy lo hacía Muy bien Hija del rey del crimen Vamos a ponerle con él Y lo voy a tener A tier 3 Acá un bono Nada más Un bono Y por aquí Aún ¿Dónde estás? Voy a recuperar 100 de vida A aceptar A darle Bueno después de esto Nos despedimos Chicos Qué calor que ha hecho Bueno hoy no tanto Pero ayer Me ha quedado el cuerpo Bueno no olviden dejar Su like Chicos Están los trolos No hay No hay Gracias por ver el video. 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 ¿Quién? 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 Sí, está no triste. ¿Quién? Estoy re emocionado con el personaje, me encanta la jugabilidad que tiene. ¿Quién? 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 ¿Quién se pasaba? Puede ser. Falta un poquito más de potencia, falta más de poder, pero en una fase 57 de Thanos. Thanos. Que sería lo más parecido a los jefes de Legend. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se pasaba a cambiar más adelante a otro? ¿A otro? ¿A otro? ¿Le sacan eso del daño de fuego, no? Hay que ver. nos vemos, chau chau chau